¿Qué tal o buenos días? Ese nuevo sistema de pensiones que piensan reformar los diputados ¿Es realmente la solución o un parche? De eso más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el maestro Carlos Pérez. Él es académico e investigador de la Fundación para el Desarrollo FUNDE. También nos acompaña María Elena Rivera. Ella es economista y también es investigadora, especialista en el tema de pensiones de Fundaungo. Como siempre, bienvenidos a República. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar quiero dejar claro esto porque la semana anterior estuvo uno de los expertos en el tema de pensiones. Un experto sumamente respetado a nivel mundial, el doctor Carmelo Mesa Lago. Lo trajo la Fundación, doctor Guillermo Manuel Lungo. Quiero que pongamos en pantalla la notificación que le dieron a la Asamblea Legislativa porque querían reunirse con ellos, con la Comisión de Hacienda. Dice lo siguiente. Estimada diputada Peña, recibo un cordial saludo de parte de la Fundación Guillermo Manuel Lungo en El Salvador. En nuestra agenda de investigación, una de las áreas de interés ha sido la protección social. Bueno, adelantamos. Adicional al foro público, quisiéramos proponer a los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto la posibilidad de organizar una reunión solo con los miembros de la Comisión para que puedan tener un intercambio con los expertos y de esta forma aportar al debate legislativo. Bueno, desafortunadamente esa reunión no se dio. Usted puede ver el sello que le pusieron en la Asamblea Legislativa. Un sello que fue recibido por la señora Yamilet Orantes. Esto fue el 11 de julio de 2017. El programa con don Carmelo Mesa Lago lo tuvimos el pasado lunes, que fue, si mal no recuerdo, 7 de agosto o 8 de agosto, algo así. Es decir, tuvieron un mes aproximadamente los diputados para darse por notificados y poder hablar con una persona que les dijo en 1996 que el sistema privado de pensiones que iban a hacer no iba a funcionar y efectivamente no ha funcionado. La pregunta ahora es si el nuevo sistema que quieren aprobar va a funcionar o no. Y precisamente para eso tengo hoy esta mañana al maestro Carlos Pérez y María Elena. La pregunta, maestro, este nuevo sistema de pensiones que quieren aprobar los diputados ¿realmente soluciona el problema o es nuevamente un parche 22 años después del primer parche que hicimos? Bueno, gracias Carlos. La verdad que, como tú mismo lo dijiste, después de tanto tiempo no se ha aprendido la lección y esto pues se repite en cualquier ámbito de las políticas públicas en nuestro país. Y bueno, la realidad lo dice, ¿no? Aquel que no comete sus errores o que no reconoce sus errores está condenado a repetirlos. La propuesta que está en este momento sobre la mesa, que se le ha llamado la propuesta integradora, porque recoge elementos de las diferentes opciones que antes se habían presentado, la verdad la hemos analizado en alguna medida en lo que su proyecto de ley contiene y contiene los mismos fallos, las mismas carencias que tenía la versión de ICP anterior a esta propuesta integradora. Si bien es cierto que incluye algunos elementos de las otras opciones, pero mantiene las mismas carencias. Y siempre hemos dicho, María Elena, mi persona y otros expertos en la materia, hemos dicho que los problemas del sistema prevencional, que son por ejemplo el tema de la cobertura, el tema de la equidad, el tema de la suficiencia de las pensiones, no se aborda en las propuestas que ya se vieron ni en esta nueva. Esta opción integradora es nada más la misma propuesta de ICP con algunos agregados y de reconocer que han mejorado algunas cosas, pero no se aborda todavía el tema de la cobertura, no se aborda todavía el tema de la equidad, tanto a nivel de género como a nivel de grupos de trabajadores. Entonces, no estamos solucionando el problema previsional en el país, sino que estamos, bueno, solucionando algunos problemas como el fiscal, que es importante, no debemos dejarlo de lado, porque así como lo tenía la propuesta de ICP, esta misma propuesta tiene esos elementos, que traslada las obligaciones que hoy en día cubre el Estado de la pensión mínima y el pago de las pensiones a los optados, a hacer una carga del sistema privado de pensiones. Entonces, esos elementos le quitan al Estado una carga muy fuerte y suaviza su deuda en el largo plazo también, cuando se trasladan los certificados de inversión previsional a un plazo más largo y se cambia el sistema de amortización por un sistema de cuotas fijas, lo cual le da certidumbre al Estado en su flujo de pagos. Pero, hasta ahí, los problemas estructurales del sistema de pensiones que puedan cambiarle la vida, que puedan darle un retiro digno a los trabajadores, no se aborda. Es más, en esta propuesta se menciona incluso el monto de la pensión de referencia, que es un 43% del salario básico. Eso, de acuerdo a los estándares internacionales que la OIT recomienda, la pensión debería ser como mínimo el 45% del salario básico del trabajador. Por lo tanto, estamos por debajo de ese valor. En la propuesta anterior de ICP no se mencionaba un monto específico, pero así se decía, así hablado, de que su pensión meta era llegar a un 42-45% como máximo. Por lo tanto, no se está mejorando el valor de la pensión. Y eso es muy importante, dado el costo de la vida, y dado pues que en el tiempo el dinero pierde su valor y las pensiones igualmente no están indexadas a ningún factor, ninguna variable que permita su actualización en el tiempo. Por lo tanto, llegamos a una solución a medias, tal como lo hemos venido haciendo en todos estos años. Ahora, 42-45% estamos hablando de que de repente una persona que, promediando los salarios de los últimos 10 años, llegue, digamos, a mil dólares, quiere decir que esta persona va a tener una pensión de 450 dólares. Lo que no tengo con certeza, y creo que el maestro Carlos Pérez empezó a decirlo, es que no hay un ajuste a la inflación en esta propuesta, ¿o sí? ¿Cómo no? Sí incluye un ajuste a la pensión mínima automático por medio del IPC. No menciona, si estoy, no estoy bien segura, pero no menciona la periodicidad con lo que va a ser este ajuste. Tres años. Tres años, ah, bueno, sí. Sí menciona la periodicidad con lo que va a ser este ajuste, y sí era algo que no estaba contenido en la ICP, solo lo contenía la propuesta de Gana anteriormente. Como menciona Carlos, en efecto, se han retomado algunos puntos que estaban deficitarios en la propuesta del ICP, y también algunos que estaban en la propuesta de Gana, pero siguen elementos que no han sido considerados, ya mencionó la cobertura, y la suficiencia de beneficios, pero yo considero que esto también de la suficiencia de beneficios prácticamente es producto de la misma propuesta y de la misma estructura y conformación de la propuesta, porque a pesar de que estemos ahorrando más, es menos lo que va a ir a la cuenta individual, porque un 5% al inicio se va a trasladar a esa reserva para la pensión vitalicia, y que esa reserva para la pensión vitalicia tiene múltiples obligaciones, entre ellas pagar los certificados de traspaso y los certificados de traspaso complementario para las pensiones de los optados, Es decir, asumir mucha de la deuda de pensiones o pasivo previsional que el Estado debió asumir en el momento de la reforma estructural. Nuevamente se está cargando a los actuales cotizantes con obligaciones que impactan negativamente en la pensión que va a recibir en el momento de su retiro. Es por esto que no se logra una propuesta que pueda ofrecer mayores tasas de reemplazo, porque la misma estructura de la propuesta la condiciona a que va a ir una menor parte del ahorro, porque al igual que en el articulado al inicio, mencionan que la distribución es 2% a la cuenta de garantía solidaria, que es este fondo colectivo de reparto. Sin embargo, en los transitorios, uno al revisar se da cuenta que es igual que la ICP, que inicia con un 5% y va decreciendo gradualmente hasta llegar al 5%, pero hasta llegar al 2% en el 2050. Es decir, es un gran periodo que afecta, de aquí al 2050 hay más de 25 años de cotización, o sea, afecta a más de dos generaciones de trabajadores actuales disminuyéndose su ahorro. Es verdad que va a ir disminuyendo paulatinamente y gradualmente esto que yo aporto al pilar de reparto, pero actualmente va a impactar estas pensiones. Y sabemos también que uno de los puntos, que lo que se ahorre en este pilar de reparto, tampoco se va a obtener de regreso en concepto de evolución de saldo. Es decir, que si yo no alcanzo esos 25 años de cotización, aunque tienen otras, si alcanzo menos de 10 años, si me devuelven el saldo, solo me van a devolverlo de mi cuenta individual. Es decir, en los primeros años, solo el 8%. Sin embargo, meten otros elementos que los retoman de la ICP, por ejemplo, los que tienen entre 10 y 20 años, pueden obtener el beneficio económico temporal, que lo que hace eso es, en vez de darle una devolución de saldo, como en el actual sistema, pueden obtener una, podemos decirle pensión, pero un estipendio mensual y depende del tiempo que le alcance con su cuenta individual de ahorro para pensiones y no perder el régimen de salud, el acceso al régimen de salud. Y también es del beneficio económico permanente, que es para los que tienen más de 20 años de cotización, pero menos de 25 de los requeridos, que pueden tener un beneficio que se le garantiza de manera vitalicia, primero con cargo a su cuenta individual de ahorro para pensiones y al agotarse esa, con cargo a la cuenta de garantía solidaria. Es decir, son elementos que ya estaban presentes en las otras propuestas que marcan un avance en la flexibilización de los beneficios para no tener únicamente el acceso a devolución de saldo, pero dejan fuera muchos elementos como la cobertura, como la competencia también. En la de Gana se había dado un paso adelante, porque yo siento que es una mezcla entre la de Gana y en la de Gana se había dado un paso adelante en ampliar las administradoras. Es decir, eso podía impactar positivamente la competencia porque iban a permitir que otras instituciones financieras administraran fondos de pensiones, por lo tanto podrían haber incentivos para disminuir comisiones y poder obtener mayor número de cotizantes. Sin embargo, en esta se vuelve a cerrar. Solo queda la administración en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, vamos a continuar con el duopolio, vamos a continuar con comisiones las máximas permitidas por la ley y sin incentivos para que ellas puedan mejorar las opciones que brindan a sus cotizantes. Ya lo mencionaba Carlos, también no hay nada de equidad ni tampoco solidaridad social. se imprime endógenamente a través del componente de reparto, pero no se muestran avances para compensar a otros grupos también tradicionalmente excluidos y, por supuesto, no hay diálogo social, no hubo una consulta previa, ni mucho menos se está sometiendo al debate únicamente al conocimiento legislativo y, dado que introducen medidas complejas como los multifondos, deberían también de introducir una estrategia o un componente muy importante de educación financiera que permita a la gente tomar las decisiones de manera informada porque esto implica una mayor participación del cotizante en el sistema de pensiones, ya que va a tener que decir póngamelo en este fondo, póngamelo en este fondo. Si bien por las edades hay una guía, pero es también decisión del cotizante. Entonces necesita una estrategia de educación financiera para que comprenda no solo ese tipo de medidas, sino el funcionamiento del sistema en general. Ok. Como decía, vamos a la pausa. No deja de ser irritante realmente lo que es versus lo que nos dicen. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de precisamente de esto, porque tanto que se habló acerca de la bondad de un sistema de ahorro privado y ahora aparentemente vamos a tener un modelo mixto dentro de un modelo privado. Algo raro. De eso vamos a hablar cuando regresamos. Antes de eso, para facilitar sus transacciones, el Banco Proamérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo podrá usted hacer préstamos, los pagos, las tarjetas, las transferencias, entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Maestro Carlos Pérez, de lo que hemos leído hasta el momento de esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, básicamente lo que se está creando es un modelo mixto pero que es administrado privadamente. Es decir, vamos a tener cuentas de ahorro privadas, es decir, solo de uno, pero también vamos a depositar parte en un fondo colectivo de solidaridad intergeneracional, como el sistema de LIS que teníamos. Ahora, a mí no me deja de quedar el sabor don Novelino, yo sé que nos está viendo ahorita, mi respeto por usted, sabe que lo estimo mucho pero estoy en desacuerdo con usted. Yo siento que hay demasiado amor aquí a esas instituciones que se llaman AFP, cuando perfectamente podríamos crear un instituto público que no necesariamente tiene que ser mal administrado, como nos han demostrado las democracias nórdicas, en el cual tengamos exactamente lo que se está proponiendo. Lo que pasa, Carlos, es que el problema viene desde el origen, desde la reforma de 1996. ¿Sabes? En teoría, el sistema privado de capitalización individual debería ser como un sistema autosuficiente y que le garantice al trabajador una pensión digna. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador ahorra durante toda su vida activa y ese ahorro gana una rentabilidad que tendría que ser suficiente para incrementar el valor de subvención en el tiempo y sin tener necesidad de recurrir a mecanismos como el que estamos llegando hoy en día de crear un pilar cuasi solidario dentro del sistema privado. El problema se dio entonces en esos fallos que hemos comentado muchas veces de que la reforma original no se acompañó de medidas adicionales para atender el déficit previsional. En otros países de América Latina que se hicieron este tipo de reformas sí se hicieron esas medidas adicionales como incrementaron impuestos exacto en Uruguay, en Chile se incrementaron impuestos para cubrir ese déficit previsional y que el presupuesto del Estado no tuviera que cargar con todo ese peso durante 50, 70 años. En el caso del sabor no se hizo eso y de paso se incluyeron se agregaron modificaciones a la reforma que en vez de disminuir el déficit lo incrementaron sustancialmente. Entonces ese es el problema. Llegamos a este momento con soluciones para atender ese problema y porque el sistema privado dado estas contaminaciones que hicieron en el tiempo quebró porque no puede garantizar sus objetivos primordiales que es garantizar una pensión más alta y vitalicia. La pensión dura 7 años, 8 años dependiendo cuánto se ahorre pero eso pues está condenando a las personas a morirse a los 70 años. Si alguien es longevo pues obviamente no va a tener una pensión digna durante el resto de su vida. Entonces llegamos a esto. Ahora bien yo siempre he dicho que no interesa la forma así como tú lo dices no interesa la forma si es administración privada si es administración pública si es mixta lo que se tendría que ver es los derechos de los trabajadores que se cumplen los derechos de los trabajadores que se cumpla con la equidad que se cumpla con los derechos de los adultos mayores que se cumpla con el principio universal de la seguridad social de que los trabajadores cuando lleguen a su edad de retiro tengan una vida tranquila el resto de esos años que no tengan un trauma porque dejan de trabajar y luego su ingreso cae drásticamente. Entonces si para eso se tiene que emigrar a un sistema mixto perfecto obviamente garantizando eficiencia garantizando transparencia garantizando honestidad en el uso de los recursos. Si el sistema privado es lo que garantiza ese cumplimiento de principios adelante. Puede ser las AFP porque en algunos países funcionan pero el problema es de que a veces nos casamos con posicionamientos extremos como tú mismo lo dijiste. El gobierno por su lado casado con su sistema de reparto porque le interesa precisamente resolver su problema fiscal. El sistema la industria de los de las AFP preocupado por mantener el negocio obviamente es un negocio rentable ya que la comisión está garantizada no depende del rendimiento y ese es un elemento importante que tenía la propuesta de Gana que cambiaba la forma de la comisión de las AFP a una comisión variable con base al rendimiento del fondo y ese es un elemento que se ha sugerido en muchas oportunidades. Entonces el problema está ahí en esos posicionamientos extremos. quizá deberíamos despojarnos de esas posicionamientos y pasar a una discusión técnica a un diálogo como dice María Elena para conformar una propuesta que cumpla con estos principios de la seguridad social y que bueno le dé al país como decíamos un sistema no importando cuál sea la administración pero que se tenga como única misión el cumplir con los principios de la seguridad social y obviamente haciendo un uso eficiente de los recursos. Ese es el punto. Ahora María Elena antes de pasar digamos a estas grandes categorías rentabilidad cobertura parámetros entre otros si el doctor Carmelo Mesa Lago nos dijo la semana anterior que básicamente él cree que para El Salvador lo que tiene que existir es un modelo mixto es decir un modelo parte pública solidaridad intergeneracional él hacía la salvedad legal decía sobre si el fondo semilla de este fondo público tiene que ser partiendo de una nacionalización que es lo que nosotros discutimos el año anterior que decíamos de repente mucha gente no le cuadra porque incluso podría ser hasta inconstitucional que te nacionalicen parte de tus ahorros sin que te indemnicen ¿cuánto dinero necesitaríamos en este país para crear un fondo semilla que no fuera de los ahorros privados de los salvadoreños y que de repente bueno hay que decirlo fuese a partir de o le subís puntos al IVA o creas un FOPensiones o emitís deuda ¿cuánto necesitaríamos como capital semilla en ese fondo colectivo? Bueno quizás precisar el doctor Mesa Lago siempre ha mencionado que él recomendó un sistema mixto en los 90 previo a la reforma estructural que en este momento si se quiere adoptar un sistema mixto debe de tenerse el cuidado de que haya un balance adecuado entre los dos componentes es decir entre el pilar de capitalización y el pilar de reparto porque observó en las propuestas él no analizó esta propuesta porque no estaba todavía pero observó en las propuestas anteriores por ejemplo en la de Gana que reducía el pilar colectivo de reparto a una mínima expresión o en el caso del gobierno que era al revés reducía la cuenta individual de ahorro para pensiones también a un mínimo porcentaje de la cotización que ellos iban a hacer además mencionó que es independientemente de quien administre debe de tomarse en cuenta todos estos elementos necesarios necesarios de la seguridad social para poder dar respuesta a los trabajadores que no debe deducirse del problema de cobertura al mercado laboral que es algo que estamos viendo en esta propuesta que únicamente se está atendiendo la brecha entre cotizantes del seguro social del régimen de seguro social y la brecha del régimen de cotizantes de AFP al introducir una medida que propone crear una base de datos única para poder a partir de ahí presentar las palanías por medio electrónico y reportar las periódicas a la superintendencia del sistema financiero esto aseguraría tener una mejor supervisión y poder controlar de manera más efectiva la evasión y la mora entonces porque esto solo cierra la brecha que ya existe entre los trabajadores que podemos decir se encuentran de alguna manera afiliados o registrados pero esto no atiende a la mayoría de la población que son el 75% de la población económicamente activa e incluso se ha señalado también el doctor Mesa Lago y desde otras instituciones Fundaungo también que existen deudas que la ley SAP ya establecía como el dictar el reglamento especial para afiliar a trabajadores del sector agrícola sector doméstico desde el 96 y son cosas que no se han atendido también si señalamos los vacíos que tiene con respecto a otros avances que se habían dado en otras propuestas en la parte de Gana y de los sindicatos la propuesta de los sindicatos se había se había introducido medidas para incorporar a informales si bien se señalaba que eran bastante complejas pero el tema ya estaba sobre la mesa y podía haberse flexibilizado con esquemas como el monotributo que pueden ser más simples en su recolección pero que pueden dar también cobertura a esta importante población porque aquí no estamos viendo tampoco las pensiones no contributivas ¿verdad? no está la pensión básica universal y teniendo en cuenta la baja cobertura que tenemos que solo el 16% de los adultos mayores reciben una pensión actualmente es necesario que una reforma integral tenga en cuenta y articule la pensión no contributiva que va a demandar recursos del Estado en un futuro porque sabemos que va a ser bien difícil elevar en poco tiempo la cobertura a la mayoría de la población económicamente activa muchos van a necesitar de estas pensiones no contributivas y no se está introduciendo en el debate ni en las propuestas la única que la consideraba era la propuesta que presentaron los sindicatos y hay cosas también de forma que es importante decir tenemos acceso bueno tampoco es de acceso público uno tiene acceso porque se lo mandan ¿verdad? pero es un texto legal y bastante complejo implica conocer la ley SAP para poderlo analizar a diferencia de la ICP o la propuesta de los sindicatos que presentaban un diagnóstico del que partían haciendo claros todos los supuestos uno puede discutir de la rigurosidad o de algunos supuestos que han tomado pero estaba presente presentaban un documento técnico y en el caso del ICP si bien no era un estudio actuarial completo pero si de impactos financieros que uno podía analizar esto es súper complejo de analizarlo hay cosas que son poco comprensibles incluso estábamos comentando con Carlos somos que estamos en eso estamos revisando siempre este tipo de texto y hay cosas que son bien poco comprensibles y complejas entonces ¿cómo podemos también con bases como estas pedir un diálogo social si no vamos a saber ni sobre qué estamos discutiendo en algunos puntos entonces como ahora maestro Carlos Pérez me va quedando la impresión que esta propuesta que están discutiendo los diputados y que aparentemente tiene la correlación de fuerzas para ser probada no tiene a la base el conocimiento científico de un estudio actuarial o me equivoco bueno lo que se conoce y lo que hemos nosotros encontrado en este proyecto de ley es que tiene como base la propuesta de ICP con algunos elementos de las otras propuestas y como lo acaba de decir María Elena la propuesta de ICP tiene un estudio de impactos de flujos que muestran en alguna medida que es viable financieramente ahora acá hay un elemento que es retomado de las otras propuestas especialmente la propuesta del gobierno que es limitar el valor de la pensión en algunos casos a 2000 dólares la pensión máxima y eso puede tener un pequeño impacto positivo en la sostenibilidad financiera porque los que ganan pensiones arriba de 2000 dólares pues son muy pocos el grueso de los pensionados están entre los 400 y los 600 dólares entonces esa limitación va a ser mínima entonces hay un elemento actuarial que es la propuesta de ICP de esta nueva opción integradora no se conoce un estudio específico ¿verdad? pero partiendo y bueno perdón partiendo de lo que vimos porque ICP hizo un evento donde nos invitó a varias personas a presenciar ese análisis ese estudio actuarial por decirlo así vimos que era viable financieramente partiendo de eso se podría decir que este debería hacerlo también pero no hay un análisis específico de esta propuesta entonces ¿existe un estudio actuarial que sustente esto o no? porque lo que le voy a entendiendo es que si aparentemente lo hay me han dicho que no lo hay podría como menciona Carlos podría aplicarse el estudio actuarial que se hizo para la ICP sin embargo yo sí considero que ese estudio actuarial también requiere revisión hemos tenido acceso bueno y aparte que no es justamente la de la ICP esta en la en la reserva para la pensión vitalicia tenía ciertas obligaciones de pago que se mencionaban que era bueno la pensión de longevidad que también le aseguraban a sus afiliados los certificados de traspaso traspaso complementario el pago a los optados las pensiones mínimas de invalidez sobrevivencia y vejez el beneficio económico permanente verdad al agotarse las cuentas individuales pero en esta ya explica la cotización al seguro social es decir es una obligación más que va a tener este fondo colectivo esta no ha sido calculada y bueno quizás lo que recibe o como es financiada sigue bastante similar aunque aumenta lo que van a aportar los pensionados en la anterior era 5% que va a ser decreciente en el tiempo de parte de los cotizantes y los pensionados era 3% fijo para todos aquí lo que dice es si para los optados tienes razón lo que dice que es 3% para los que ganan más de 3 pensiones mínimas y así va aumentando y uno llega a aportar hasta el 10% es verdad aumenta sus obligaciones pero aumenta también las fuentes de financiamiento pero es de ver también estos supuestos como dice Carlos quien tiene más de 3 pensiones mínimas la minoría entonces quienes van a aportar una mayor cantidad o los que van a aportar una mayor cantidad del 3% probablemente no va a compensar las nuevas obligaciones que tiene y también como ya lo estábamos conversando a este estudio de impactos financieros y de flujos que hizo la ICP hay varias observaciones de los análisis que hizo tanto la superintendencia del sistema financiero pero también de la revisión que hizo el Banco Mundial aunque aclarando como ya lo hemos dicho por lo menos nosotros solo hemos tenido acceso a una presentación de PowerPoint pero a partir de eso si se cuestionan varios de los supuestos y varios de los beneficios que se están ofreciendo a través de ese pilar colectivo que puede ser que no sean sostenibles puede ser que comprometan la sostenibilidad del fondo y mencionaban algo muy importante que la reserva de la pensión vitalicia no estaba fiscalmente blindada y yo creo que esto se repite también en este caso entonces creo que eso no nos hace salir del problema principal en el que estamos y tampoco estamos atendiendo los problemas de seguridad social que el sistema de pensiones tiene creo que el problema es estar mezclando ok antes de ir a la pausa entonces déjenme hacerle una pregunta y es la siguiente bueno si para jugar fútbol se presupone que se tiene que tener piernas para reformar el sistema de pensiones se presupone que tenemos que tener un estudio actorial con total claridad ustedes me pueden decir que tenemos un estudio actorial para poder hacerlo o no de esta propuesta de esta propuesta no hay o al menos no se conoce Marilena no, no se conoce ok vamos a la pausa y volvemos gracias por continuar con República maestro Carlos Pérez hablemos ahora un poco de la cobertura esta propuesta que tienen los partidos de oposición realmente soluciona el problema de pongámosle cara esos viejitos que van tocando la campanita que venden el sorbete en las calles de nuestras colonias ese es el rostro de la gente que nunca cotizó que tienen 70 años y todavía andan trabajando en la calle y que seguramente cuando ya no tengan la fuerza para seguir trabajando van a estar en una casa abandonados a expensas de la caridad de las personas la pregunta es si esta propuesta que tienen los partidos políticos en este momento los de oposición soluciona el problema de ese viejito que me vende el sorbete en la calle bueno antes carlos quiero pedirte un paréntesis de hacer una invitación mañana funde tiene un evento en donde el ministro de hacienda va a exponer algunas medidas de solución al problema fiscal va a estar con nosotros y un panel vamos a comentar esas propuestas que él tiene así es que una invitación para mañana a las 9 de la mañana en el hotel crown un evento público de acuerdo ahora con tu pregunta con la cobertura bueno ya lo hemos discutido ninguna de las propuestas y esta va incluida aborda el tema de la cobertura quizás se limita esta propuesta a ser una cuestión administrativa que es lo de las planillas y lo de la base de datos única pero eso nada más incorpora a la estadística previsional algunas personas que si están cotizando en el seguro social en el régimen de salud pero más allá eso no se incluye y un grupo bien importante es las personas los adultos mayores que tú mencionabas las personas que no han tenido un ingreso durante toda su vida o lo han tenido únicamente de subsistencia ese pilar no contributivo que el gobierno tuvo a bien crear el programa de la educación básica universal que es un programa que hay que aplaudirlo porque hay adultos mayores que los 50 dólares que el Estado les da mensualmente es su único ingreso 50 dólares es muy poco pero para alguien que no recibe nada es mucho entonces ese programa no debe quedar fuera de una reforma de pensiones debe incrementarse porque actualmente apenas reciben 30 mil personas más o menos con un costo de no recuerdo el dato pero es un costo sustancial que lo cubre el gobierno pero debe fortalecerse y debe incrementarse la cobertura de ese programa no a 30 mil sino a 100 mil a 200 mil adultos mayores que tienen ese problema de que no cotizaron nunca o si trabajaron lo hicieron en el mercado informal o no llegaron nunca al monto a la con año de cotizaciones necesarios para poder pensionarse entonces la pensión no contributiva es muy importante no puede dejarse de lado en un sistema de pensiones y tiene que estar incluida en la reforma previsional lo mismo con los trabajadores informales personas que tienen un ingreso pero que nunca cotizan y si a estas personas se les consulta y ya se ha hecho de que si ellos están dispuestos a aportar algo para una cotización al sistema de pensiones ellos están de acuerdo y ya hay experiencias en el mundo entero ya hay experiencias en América Latina el doctor Mesa Lago lo dijo la vez pasada y ya se ha dicho en otras oportunidades un sistema semicontributivo en donde las personas que trabajan en el sector informal puedan aportar una especie de impuesto o una especie de contribución que les dé derecho a seguridad social entonces esta figura impositiva no es en sí recaudatoria sino es la forma de formalizarlos para que tengan derecho a una pensión que sea subsidiada por el Estado porque con lo que aporten tampoco va a ser suficiente para garantizarse una pensión digna ahora para estar claro esta propuesta de ley de los partidos de oposición no contempla esto no contempla eso exacto exacto Marilena parámetros la gente da la impresión que no le están diciendo completamente la verdad es decir mi abuela vivió hasta los 103 años yo aspiro a vivir a los 103 años también y me voy a jubilar seguramente a los 60 es decir voy a vivir 43 años más la pregunta es si nosotros estamos realmente trabajando trabajando hasta la edad que deberíamos de trabajar para tener una pensión y si nos están diciendo la verdad y si estamos contribuyendo la suficiente cantidad mensualmente que debemos de contribuir porque alguien le dice no, no le vamos a subir la edad se jubila a los 50 a los 55 a los 60 años pero vas a vivir 20 a 25 años más definitivamente es un elemento que debe de abordarse los parámetros que no solo incluyen la edad de jubilación que ya hemos señalado son de las más jóvenes de Latinoamérica que se tiene una expectativa de vida de aproximadamente 20 años para el hombre y entre 25 26 años para la mujer al momento del retiro y ya lo señalaba Carlos la pensión lo que han ahorrado en su cuenta individual de ahorro para pensiones dura 6, 7 años por lo tanto lo demás pasa a ser carga ¿verdad? de la deuda previsional pasa a ser parte de la deuda previsional que la pagamos todos que la pagamos todos en efecto tiene que revisarse ellos introducen la creación de un comité actorial que es conformado por instancias gubernamentales la superintendencia el banco central de reserva representantes de los trabajadores representantes de los empleadores y también si no recuerdo mal un designado por parte de organismos internacionales el PIDO y Banco Mundial en específico y establecen que cada 5 años van a revisar estos parámetros bueno la edad en específico van a revisarla cada 5 años pero es muy poco claro muy poco comprensible cuáles son los criterios para el cambio o la modificación establecen que no se va a poder bajar pero no queda claro cómo es que se va a aumentar o cómo se va a hacer la revisión para subirlo y con respecto a la edad no mencionan la necesidad de estudios actuariales si mencionan la necesidad de estudios actuariales para otras medidas que se puedan implementar cuando hablamos de parámetros también estamos hablando del periodo de cotización esto se ha señalado que es un periodo de cotización bastante grande que solo el 40 menos del 40% el 38% de las personas que están cotizando llegan y llegan a su edad de jubilación llegan a esos 25 años cotizados continuos o discontinuos los demás no los alcanzan por lo tanto en el sistema actual solo tienen derecho a la devolución de saldo aquí introducen otros beneficios que pueden ayudar pero en algunos casos temporalmente no les va a garantizar también una pensión vitalicia porque el beneficio económico permanente también es para alguien que alcanzó más de 20 años de cotización esto es bastante alto es un avance ciertamente pero es bastante grande entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta son cosas que se tienen que ir revisando periódicamente y son elementos que garantizan la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el largo plazo no solo interesa los flujos financieros sino también toda la revisión de los parámetros que se están tomando en cuenta para su sostenibilidad ok bueno entonces me queda claro que los diputados deben repensar esto y votar por lo técnicamente necesario versus lo políticamente aprobable no María Elena antes de irnos sé que ustedes tienen una semana especial háblanos un poco de eso antes de cerrar el show bueno muchas gracias igual el segmento de los anuncios nosotros estamos desarrollando en Fundaungo la semana de las políticas públicas con base de evidencia queremos contribuir al uso de evidencia que quiere decir al uso de evidencia a tener información buena datos de calidad en diagnósticos en monitoreo y en evaluación que permitan tomar las mejores decisiones para diseñar e implementar políticas públicas efectivas que redunden en el bienestar de la población tenemos varios socios que nos están apoyando el canal 33 es un socio difusor que nos está acompañando en las actividades a lo largo de la semana el día de ayer se tuvo el evento de inauguración y vamos a tener este día un panel a las 8 y media de la mañana en el hotel presidente sobre la importancia de evaluar la importancia del aprendizaje de la evaluación de los impactos de la política pública donde se van a contar experiencias de evaluaciones de impacto que se han realizado y cómo se han retomado esos aprendizajes porque no solo es necesario evaluar la política sino que es necesario cerrar el círculo y retomar esta información para poder tomar decisiones y sobre todo asignación de recursos también que es un tema hacia el que tenemos que ir avanzando cada vez hacia un presupuesto por resultados también tenemos el día de mañana una conferencia en la UCA va a tener lugar en el auditorio del Vicelina la conferencia sobre la evaluación de políticas públicas se van a presentar los casos de México y El Salvador para ver los avances y retos que se ha tenido en esta materia el jueves 24 vamos a tener un panel sobre las experiencias del uso de evidencia en la administración pública va a estar un representante de este plan de la Secretaría Técnica de Planificación de aquí de El Salvador presentando la experiencia del sistema de monitoreo y evaluación del plan Quinquenal y un representante de Coneval que es la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social en México que ellos tienen una institución dedicada a la evaluación de la política social y a la medición de la pobreza en México que es la que va evaluando y monitoreando el avance que tienen en sus políticas sociales y concluimos la semana el viernes 25 de agosto a las 2 y media de la tarde en el Hotel Presidente con un panel entre los vínculos de investigación e incidencia en políticas públicas porque cuando hablamos de evidencia es evidencia generada a partir de la investigación académica de la investigación científica que produzca datos que estén sustentados en metodologías rigurosas y que puedan dar información de calidad a todos los tomadores de decisión ok bueno ya dijo entonces mi querida María Elena definitivamente nosotros en Canal 33 y en República particularmente apoyamos que las políticas públicas tienen que ser diseñadas en base a conocimiento y no a voluntades antojadizas y a veces no transparentes exacto muchísimas gracias maestro Carlos Pérez María Elena por haber estado esta mañana aquí en República gracias muchas gracias ustedes amigos se caen con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena Zucalo Soledo gracias por vernos recuerden la República es de todos hay que cuidarla Rafa Mayelita hola Carlos muy buenos días un saludo muy cordial para tus invitados nosotros precisamente estamos listos contentos y dispuestos a llevarles a todos nuestros amigos y amigas que están al otro lado de las cámaras